No queríamos tener clases con Borges. ¿No le parece un poco a Marcelo T. de Alvear? Porque Borges nos parecía reaccionario. Pero nadie está muerto mientras alguien lo recuerde. Él era un genio y nosotros éramos petulantes y era así. Acá se puede hacer lo mismo, una comedia que una película criminal. De adolescente, ir a buscar películas a distintos barrios. Que un dibujo animado, cosa que odio. Y hacer largos viajes para ver alguna película. Al actor solo se agarraba para responderle cuando preguntaba algo. Para mí fue un referente la generación del 60. Y yo le dije, ¿y qué le parece si le pago tres entradas y somos como tres espectadores? No, 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 entre que le voy a decir la película. Claro, bueno, yo lo he contado muchas veces, pero yo nací en la cuadra del cine de Parque Chaz. Ah, sí, pero eso no queda solo en la avenida. Sobre la avenida Trumirato. Sí. Viví ahí hasta los 16 años. Y mi amiga en el barrio era la hija del administrador del cine de Parque Chaz. Ajá. Don Ángel Esperoni. Ajá. Marta Esperoni. Ajá. Y entonces vivía en el cine de Parque Chaz. No solo iba a ver películas, sino que los sábados a la mañana, los domingos a la mañana, íbamos con el padre y jugábamos en el escenario. Veían cuando daban alguna obra de teatro para chicos. Y se acuerda que en los carnavales, no sé si pasaban afuera también, que había como murgas que iban a las salas de cine. Sí. Me acuerdo que ahí conocí a algunos que después fueron actores que aparecían haciendo situaciones en... Pero vivía en el cine de Parque Chaz hasta que un día lo cerraron. Y don Ángel Esperoni se había jubilado y pasó a ser boletero del 25 de mayo. Entonces mi aventura siguió en el 25 de mayo. ¿Es el triunvirato allá llegando al barco de Rocarril? Sí. Ajá. Lo han convertido, por suerte, en una linda sala. Claro, es un cine teatro. Siempre fue... ¿Y llega el subterráneo hasta allí ahora? No sé. Si llega, creo que llega a Monroy, ¿no? A Monroy seguro. Ajá. Bueno, queda nada más que 30 cuadras por caminar, si le interesa la película. Yo una vez me fui a un cine que se llamaba Gran Delta en el Tigre a ver una película que me habían dicho que era muy buena, que se llamaba La Isla de las Tormentas. Y llegué temprano, llegué a haber llegado dos menos cuartos y la primera que era un lado. Y cuando llegué la ventanilla estaba cerrada, entonces golpea y salió un señor y le dijo, sí. Digo, quiero una entrada para ver la película. Le dije, no, la película no se va a estrenar porque no ha venido ningún espectador. Guau. Entonces yo le comenté, qué lástima, yo estoy viniendo de Buenos Aires. Entonces el hombre como que tomó cierta consideración al hecho. Y yo le dije, ¿y qué le parece si le pago tres entradas y somos como tres espectadores? No, no, no. Dice, entre que le voy a decir la película. Por suerte después llegaron tres espectadores más y vimos cuatro la película en el Gran Delta. Que queda en el Tigre, como usted recordará. Avenida Cazón. Valía la pena haberse corrido. Valía la pena haberse corrido. ¿No la vio? ¿La isla de las tormentas? No. No vi La isla de las tormentas, pero recuerdo de joven, digamos, de adolescente, ir a buscar películas a distintos barrios y hacer largos viajes para ver alguna película. Y hasta llegar a salas, hasta había salas de mala reputación. En donde los chicos les soplaban las chicas, les sirvaban. Yo diría el revés, había alguna salas de buena reputación. De buena. En mi barrio era el Supremo. Sí, yo conocí un cine que quedaba cruzando la vía en Villa Lugano. Conocí casi todos los cines de Buenos Aires. Porque en la época en que no tenía trabajo me dedicaba a ver cine. Y para mí era un placer descubrir viejas películas que ya había visto cuando niño. Y las volví a ver, pero eran otras las películas que yo veía. Porque ya tenía una consideración distinta para ver ese material. Y me agradaba mucho ver esos amigos. Ellos no sabían que yo era amigo de ellos, pero eran amigos míos. Que habían actuado, ni les sabía el nombre. Pero me acordaba que ese era el hombre que había hecho tal cosa en tal película. Y sobre todo que había un hecho muy particular. Que el cine no solo era popular por su razón artística, sino era popular por su precio. Hoy tengo entendido que el cine sale 80, 85 pesos. Sí, 100 también, ¿no? 90, 100. 100 pesos. Sí, yo prefiero toda la vida. Y es la vida, dárselas a un mendigo que dárselas al dueño de un cine. El posto. Época neorrealismo. Es lindo escenario, ¿eh? Acá se puede hacer lo mismo una comedia que una película criminal. Que un dibujo animado, cosa que odio. Nunca haríamos. No lo voy a decir en voz alta, porque yo creo mucho a Campanella. Y le hice una película en dibujo animado. No, no he pagado nunca 100 pesos la entrada. Ni los voy a pagar. Voy a esperar a que se pase en video. Ya hace tiempo que, hace alrededor de 25 años que veo películas en video. Y ya no recuerdo con claridad si la película la había visto en un cine o la había visto en video. Me he habituado al video. Lo cual me permite repetir la secuencia que a mí me gusta, verla como estar hecha y sacar... Por ejemplo, vi que en el Arca Rusa, la famosa película que está conceptuada de estar realizada en una toma, tiene algunos cortes. Pero eso lo vi gracias al video. Pero a mí me gusta ver en cine. Digamos, veo otra película en el cine. El cine tiene la ventaja de ese misterio que se produce artificialmente cuando las luces comienzan a atenuarse y se corre el telón y aparece el chello de la RKO, de la Metropolitana, de la Universal. Entonces, sí, tiene, causa una sensación... Lúmiton, digamos Lúmiton también. Es verídico. Lúmiton también. No solo RKO, Lúmiton también. Sí, tiene razón. Es que yo me estaba refiriendo a mi infancia. Y en mi infancia no llegaban las películas argentinas a mi pueblo. Creo que haber visto no más de dos o tres películas argentinas a los cuatro o cinco años. El cine quedaba frente a mi casa. Pero yo películas de Lúmiton las vi en Buenos Aires y en Lúmiton donde sí trabajé muchos años, que fue en mi segundo hogar. Era una de las pocas personas autorizadas a dormir en el estudio. Con la persona que nos atendía, nos preparaba la cama y doña Antonia... Una característica muy particular tenía ese estudio. Sí, yo no llegué a esa época, pero un poco... En mi infancia era mi fantasía, el estudio, las películas... Yo veía películas argentinas en mi infancia. Bueno, fíjese usted que en la mañana cuando estaban llegando los actores y las actrices para maquillarse, el rodaje por lo general después que comienza el sindicato en 1945, los horarios son de 12.45 a 20.45, en las mañanas, alrededor de las 11, 11 y media, empezaba a juntarse gente en la vereda para ver entrar a los actores en el auto por el portón que yo abría, porque yo era el chico de los mandados de Lúmiton. Entonces yo era el encargado de abrir la puerta a la señora Mecho Ortiz, a don Enrique Serrano, a Carlos Thompson, a Tito Escalada. No hablaba con ellos porque ellos no hablaban conmigo. Había un distanciamiento que era absolutamente natural, no era nada relacionado con altivez ni cosas por el estilo. Al actor solo se le hablaba para responderle cuando preguntaba algo. Mire lo que vengo a encontrar acá, qué extraño, qué extraño. Misteriosos asesinatos cometidos en Villa Cañás y adjudicados a José Martínez Suárez. Qué interesante, verdaderamente. Para mí fue un referente la generación del 60. Yo todavía era más bien adolescente y admiraba, y bueno, y eran para mí, admiré mucho a esa generación. Me gustan, hay unas cuantas películas que me siguen gustando mucho, pero lo que me llamaba mucho la atención era que sentía que era una, con el paso del tiempo, siempre la viví como que era una generación en donde los directores estaban más unidos. Uno hablaba, llegaba a tomar cursos con un director de esa generación, como Simón Feldman, y hablaba muy bien de todos sus contemporáneos. Me pareció que después no se volvió a dar en el cine esa situación de sentir que era como más grupo de lo que hoy es una generación, más solidaria, más... No tenga ninguna duda, el auténtico y verdadero maestro de esa generación fue Simón Feldman, que él había hecho una película que se llamaba El negoción, que fue una especie de prueba, y luego la hace fílmicamente, la hace con... en 35 milímetros y hace una pequeña obra de arte que fue sorprendiendo a los espectadores a medida que la iban viendo. Y allí empezaron a... los productores mismos advirtieron que en Francia existió un movimiento que se llamaba La Nouvelle Vague, donde los directores ya no partían de su función de director, sino eran cortometrajistas, críticos, técnicos, ayudantes, y entonces pensaron, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Y tomaron la aposta y llamaron a... Si usted verifica la gama de profesiones que tiene el director de que... el director que pertenecía a... pertenecía al año del 60, excepto sonidistas se va a encontrar casi todas las otras profesiones. ayudantes sin dudas, ayudantes montajistas absolutamente sin dudas, periodistas sin dudas, Tomás Eloy Martínez, David José Cón, cortometrajistas, Enrique Daui, Rodolfo Kuhn, Ricardo Alventosa, y fuimos conformando en esa forma un conjunto de gente que sin haber pretendido ir a la guerra estábamos en medio de una guerra. Los productores estaban desagradados con nosotros porque éramos incómodos por una serie de razones, hacíamos películas que estaban... incluso les criticaban las películas. hubo una película que tuvo subtítulo y abajo le pusieron una película argentina, queriendo significar que lo que se llamaba película argentina no lo era tanto. Y... Samaritano en Núcleo nos ayudó tremendamente, creo que estrenó la totalidad de las películas de esa época, y el público empezó a aprender que había otra forma de hablar, ya no se hablaba más de tú, porque en la Argentina no se hablaba de tú, pero sí en las películas porque eran vendidas a la zona del Pacífico, donde el Che todavía era un idioma un poco extraño de escuchar. Entonces nosotros tenemos que escuchar un idioma extraño porque le convenía a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica, etc. Eso fue toda una serie de pequeñas situaciones que fue conformando los actores. Sale Fabio, sale María Banner, sale... Usted lo nombró recién Graciela Borges, sale el negrito Medina Castro. Y los distribuidores en un momento se negaban a aceptarlo, porque no tenían el nombre. ¿Qué decís, pibe? ¿Qué andás haciendo? Mire, quería que viera una película que me parece que le puede gustar. Ah, no me digas, che, ¿de qué trata? Es una película de asaltantes de banco. Ah, muy buen tema, muy buen tema. ¿Y quién trabaja? Trabaja un chico muy bueno, muy jovencito, de Butane... Ah, no, 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 querido, no, 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 no. A mí traeme una con Alcón, traeme una con Lautaro, traeme una... No, 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 eso no, no, no. Al público no le interesa. Al público terminó por interesarle, porque esos actores, esos jóvenes, esas muchachas, esas chicas, se hicieron importantes a través de las mismas películas que habían hecho. Al principio las películas eran rechazadas por la gente, la misma crítica las tenía bajo el ojo. Dos películas, una que fuera de la vieja época y una película de generación del 60, era absolutamente seguro que iba a tener una crítica más benévola la película que correspondía a la vieja data. En razón, posiblemente, de las amistades que se habían creado. No estoy haciendo una vituperación, estoy simplemente dando razones que estoy dispuesto a discutirlas y después a perder la discusión. Pero no hay nada mejor para saber la verdad. No, pero es cierto que hay... No lo entiendo. Es cierto que con los críticos hay amistades. Digamos que hay críticos que por amistad apoyan... Es verdad, es verdad. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo que... Digamos, yo leía mucho a Calqui, me gustaba mucho cómo escribía Calqui en esa época y había como una confrontación. Hubo una confrontación con Hugo del Carril y Torre Nilsson. Creo que en el festival de Río Hondo y Calqui apoyaba a Torre Nilsson. Era del grupo de Torre Nilsson. Hay un poco que... Hay críticos aún hoy que pertenecen un poco, apoyan a Camadas y que a veces... Es cierto, hablan viendo una película que uno no sabe que les vio, pero dicen, sí, bueno... Son amigos. Nos hacen caminar, ¿eh? ¿Lisa? ¿Alguna vez se venderán todos estos libros? Ven a ver... De estos hay muchos, ¿eh? 600, fácil, o más. Una pregunta, chicos. ¿Hay ratones? A mí no me asustan, pero pregunto porque en razón de que el papel es un alimento muy... Codiciado. ¿Eh? Codiciado. Codiciado. Gracias. Fue una generación que se... se comió a sí misma. Fue una fagocitación que a pesar que éramos amigos nos reuníamos, nos encontrábamos. Habíamos formado en verdad dos facciones. La facción felinista y la facción antonionista. Había gente que hacía esas películas donde la gente camina y no se sabe dónde va. Y si la película no termina, sigue caminando. Y nosotros estábamos en contra de eso. Nosotros queríamos salir un mendigo sin piernas a pedirle limosna y cuando este hombre le daba limosna advertía que tenía las dos piernas que eran mentiras. Es decir, los típicos argumentos tipo Sabatini que era lo que hacía que la gente concurriera al cine en ese momento por el hecho de que era una película italiana. Era una película italiana y había que ir al cine. ¿Quién trabaja? No sé. ¿Quién dirige? No sé. ¿Quién produce? No sé. ¿Quién escribió el guión? No sé. Voy a ver una película italiana esta noche. Y eso fue lo que a nosotros nos dio mucho porque a nosotros nos dio el evitar el decorado y gastar la construcción del decorado y nos enseñó a trabajar con las cámaras a reflex que pesaban cuatro o cinco veces menos que las Parvo o las Mitchell. Nos enseñó a estar trabajar de pirata de repente mientras a alguien le estaban negando el permiso para filmar había otra parte del equipo que estaba filmando. y cuando el hombre veía que estaba pero ¿qué están haciendo allá? Dice estamos terminando de filmar la secuencia que usted no nos permitió filmar. Gracias señor buenas tardes. Y eso lo habíamos aprendido gracias a la creación del 60 tuvo esas características. Había una que se manifestaba pero no se ponía en práctica y era el film justifica los medios pero no la practicamos nunca porque tuvimos ética. ¿Usted en ese momento dónde estaba? Bueno yo en el ironías de la vida en el 61 tuve mi primer trabajo salí mi primer trabajo fuera de mi fuera de mi casa porque tenía así ayudantía escolar mi primer trabajo en Argentina sonofin trabajé pero en la en la contaduría y estaba en ese momento estaba estudiando en esa época justo cuando el año que se estrenó La Patota me acuerdo porque fue como el éxito del año y estudiaba filosofía y letras letras dentro de filosofía y letras porque quise ser quise ser crítica de cine cuando salí de la escuela secundaria pensando que no había lugar para la mujer ¿Hizo o no hizo? No llegué a ser crítica de cine llegué a ser en alguna revista no en alguna revista de Necochea ese tipo de cosas pero quise ser crítica de cine y entonces por eso estudié literatura estudié letras en la facultad de filosofía y letras ¿Cuando estaba en en Viamonte? Cuando estaba en Viamonte empecé en Viamonte sí después pasé a Independencia ¿Lo vio? Sí, pero no 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 tuvo clases con él No queríamos tener clases con Borges No queríamos tener clases con Borges Ajá Buscábamos a Jaime Rez Ajá Porque Borges nos parecía reaccionario Reaccionario Sí Sí Entonces tomábamos clases con Jaime Rez y en la mesa de examen estaba Borges que sabíamos que solo una vez había no había aprobado una chica y que no había podido dormir una semana y sabíamos que seguro íbamos a aprobar Es la primera noticia que tengo de que Borges no hubiera aprobado yo creía que Borges nunca había bochado a nadie Parece que bochó a una según nos decía el ayudante de práctica bochó a una y fue tan fuerte para él eso que sabíamos pero las clases las tomábamos con Jaime Rez porque considerábamos que Borges se alteraba mucho en las épocas de democracia porque la facultad se convertía en un quilombo y se enojaba que entraban los alumnos y llamaban asamblea se enojaba Bueno hay una anécdota famosa recuerda cuando quieren suspenderle una clase a Borges y si esta clase no se suspende entonces le vamos a cortar la luz ya lo tengo previsto soy ciego Ah, no sabía esa Una lástima ese enfrentamiento porque Borges solía terminar sus diatribas políticas con un comentario que era invalidaba todo lo que había dicho decía algo así como pero no me hagan demasiado caso porque algunas de las cosas que dije no fueron ciertas Él jugaba con la palabra con el pensamiento con la historia con la idea bueno él era un genio y nosotros éramos petulantes y era así David Viñas ¿Con qué obra? Un Dios Cotidiano y Gelman Gotán dos próceres Qué lindas ediciones hacían yo me acuerdo cuando Espivakov comenzó con las ediciones de de Udeba eso fue la época más gloriosa del siglo pasado ¿Cuál de las películas que dirigió le gustan más a usted? A mí me gusta mucho el cine negro y vi Noche, Siete, Lunas ni Soles y me pareció que nos había salido muy bien Ahora la que más le gusta es esa me pareció me pareció que era una película muy concreta tenía mucho sarcasmo la película hay uno de los de los momentos mis películas no suelen ser cómicas a pesar que algunos tienen momentos de humor pero hay una secuencia en la cual acaban de hacer el amor Mendoza con la chica Luisina con Luisina Brando y vienen esos según me han contado después de hacer el amor se hace un pequeño diálogo general acerca de cosas de no demasiado le pregunta el Sí, este muchacho le dice y decime vos a qué te dedicabas antes de hacer esto dice yo trabajaba en Lumitón en televisión pero muy mal ambiente Sí, a mí me gustó mucho la película esta que hizo ¿El cuál? La película esta que hizo con todo este grupo de actores tan maravillosos Los muchachos de antes no usaban arsénico Sí, no salió bien Y en su momento el crack naturalmente fue No salió bien Sí Para que una película salga bien tiene que tener un buen libro que lo teníamos tiene que tener un buen conjunto de autores que lo teníamos y tiene que tener un productor como la gente que lo teníamos Son tres circunstancias ineludibles con las cuales tenemos los cuatro aces ¿Quién la produjo? La produjo un hombre encantador de quien me hice muy amigo en tres o cuatro años que se llamaba Bailes y tiene una productora que se llama Victoria Films Con la cual hizo tantas películas que aunque sea una productora poco conocida creo que está cuarta en el ranking de producciones argentinas realizadas por la empresa Héctor Bailes Sí, sí, me acuerdo Victoria Cinematográfica llegué a conocerlo no a tratarlo pero era un hombre muy extraño era un hombre muy extraño era un hombre yo he viajado algunas veces con él por acá por los alrededores de la provincia de Buenos Aires y siempre tenía necesidad de tener un punto de referencia para irlo viendo mientras iba por el camino un molino un árbol un bosque un puente él tenía la idea de mirar algo y cuando lo cruzaba buscaba otro llevaba agua en un bidón por si acaso nos quedábamos sin agua en el camino era encantador un hombre un hombre muy querible la empresa se deshizo cuando él se murió muere muy joven era muy amigo de Tito Rivero y yo les decía ya están jugando al corazón ustedes porque se pasaban datos de cuál era el nuevo producto que había aparecido los dos sufrían del corazón los dos fueron grandes amigos míos los quise mucho Tito cuando hace la música que a mi parecer junto con la de Boquitas Pintadas de Waldo de los Ríos es la mejor música que se hizo en cine si usted me permite y sin agredirla fue la de los muchachos de antes no saben el escénico que hizo Tito fue la película número 100 de él en cine había hecho 100 películas 100 películas así que se las había todas está el rostro de Borges ahí con qué con qué con qué ahí permiso permiso no tiene firma está al lado está al lado de está al lado de una pila de libros ¿qué dice? Herrera Herrera parecía Ferraro Ferraro pero yo tengo dos trabajos de Ferraro absolutamente originales de Borges está al lado de lógica para computación ¿no le parece un poco a Marcelo Serial de Aras ¿no? no diga que no no me voy a enojar de Borges no 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 Gracias.